Y que chicos, en esta ocasión les traemos estos nuevos sobrecitos de los Caballeros del Zodiaco de la Saga de Hades Son de la editorial Imagix, ya salieron algún tiempo pero bueno hasta apenas ahorita conseguimos Como ahí les comento son de la Saga de Hades, son de Imagix, tienen 4 tarjetas en cada sobre Pueden traer rompecabezas, el cual se forma con 12 tarjetas y en cada una de las tarjetas viene una trivia de los Caballeros del Zodiaco Y aparte vienen unas tarjetas especiales que brillan en la oscuridad, a ver si nos sale una, ahorita se las mostramos para que vean como brilla Vamos a empezar a abrir este sobre para que el video no se haga tan largo Y ustedes comenten en la cajita de comentarios si les gustó esta colección o no La colección consta de 300 tarjetas Entonces es una colección muy, digamos larga, muy grande Pero bueno, a mi la verdad es que me gustan mucho los Caballeros del Zodiaco Es de mis caricaturas favoritas y mi caballero favorito es el Dragón Shiryu Pero bueno, ahí se los dejo un datillo curioso sobre nosotros Y bueno empezamos, estos sobrecitos traen 4 tarjetas como les comento Son estas 4, tienen muy buena calidad de impresión Tienen un tamaño grandecito bueno y tienen pues la verdad es que una calidad vienen a... Son brillosas y por detrás también Esta es una especial, si se pueden fijar tiene como un relieve Eso hace que brille en la oscuridad Y por detrás también viene a doble imagen No es el fondo que traen las tarjetas normales, viene a doble imagen Entonces ahorita se las enseñamos bien, es la primera que nos sale A ver en este siguiente sobre qué tarjetas nos salen Esperemos no sean repetidas, son 300 tarjetas Ojalá en esta primera apertura no nos salga ninguna repetida Es el Dragón Shiryu Es una tarjeta de rompecabezas Y como les comentaba, atrás tienen la trivia Tienen la trivia de la saga de los caballeros Estaba muy chida, me gustaron estas tarjetas Y también nos salió... Ah, estos son como poderes tipo de energía En este caso son cosmos Vienen creo que 6 colores diferentes Este es Shaka de Virgo Y este es un caballero de Hades No recuerdo su nombre, pero se ve también muy chido Aquí la especial, digamos, del sobre Fue la carta rompecabezas Y a ver, vamos a ver en este sobre qué nos sale Este es Leo y Mu Esta también está muy chida Y abajo, digamos, es un juego de cartas Porque también vienen instrucciones Este es otro cosmos de color rojo Y otra tarjeta rompecabezas Es de un caballero de Hades Está muy chido Entonces como les comentaba Es un juego de cartas Es un juego de cartas Y vienen abajo la... ¿Cómo se puede decir? El efecto que da cada carta dentro del juego Entonces también déjenos su like Para que podamos ver las instrucciones del juego Y enseñarles cómo es que se juega este... Este juego de cartas Esta, como les comento Es una tarjeta especial de Ayoria Viene a doble imagen por detrás Y esta, les digo Es especiales de las que brillan en la oscuridad Ahorita en un momentito Les enseñamos qué tal brillan en la oscuridad Y por qué es que nos gustaron tanto Están muy chidas Entonces, las normales son básicas Digamos, normales Especiales Las que brillan en la oscuridad Y también se podría decir Que especiales los rompecabezas Entonces, vámonos con el siguiente sobre A ver qué nos sale Hasta ahorita no nos han salido Ningún repetido Entonces, pues, está chido Xion de Virgo, creo es Esta también es una especial Que brilla en la oscuridad Y se pueden ver ahí por el relieve Está muy chida Mu de Virgo y Tauro Al de Varan Está muy chido Este es... Este... Este... Ay, perdón, según fue su nombre Bueno, es este... Shiryu Y último sobre A ver qué nos sale en el último sobre Este no alcanzo a ver muy bien Qué caballero es Pero se ve chida la tarjeta Este tampoco Creo que es máscara de muerte No tengo muy bien... No se distingue muy bien en la imagen Y esta tarjeta de aves Y este es Milo También, igual como les comento Es una especial Que brilla en la oscuridad Están muy chidas estas tarjetas Ahorita se las mostramos Nos salieron cuatro especiales Que brilla en la oscuridad Y dos rompecabezas Las demás son normales Este... Están muy padres las... Las tarjetas Como les comento Dejen su buen like Para que hagamos una parte 2 Y podamos coleccionar Todas estas tarjetas Porque nos gustaron mucho Y para que ustedes La sigan viendo Ahorita les dejo Las imágenes De cómo brillan en la oscuridad Este es Sion Este es Aldebaran Se pueden dar cuenta Que brillan muy chido Y este es Ayoria Me faltó uno Que creo que es Milo Se los dejo por ahí Y las voy a acomodar En este coleccionador Que tengo Porque la verdad Me gustaron mucho Este... Ya saben Son 300... 300 tarjetas Entonces es una colección Muy grande Pero pues si les gustó El video Recuerden suscribirse Recuerden que subimos Un video diario Y ya casi llegamos A los 500 suscriptores Entonces Queremos hacer un en vivo Y queremos sortear Unas cosas Así que recuerden Suscribirse Dejar su like Síganos en todas Nuestras redes sociales Están abajito En la cajita de descripción Pueden seguirnos Y recuerden que Vamos a hacer Un en vivo De 500 suscriptores Y vamos a sortear Algunas sorpresitas Entonces recuerden También dejar su like Y compartir el video Suscríbanse Pro Stickers Dash ¡Gracias! ¡Gracias!